¡Suscríbete! Una cosa es todo lo que conoces o crees que conoces y otra cosa es cuando te pones a hacer eso que crees que conoces y te metes unas hostias tremendas. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia. Fijaros que hay una cosa en la que somos especialistas y yo os pregunto a todos, ¿cuántos años llevas masticando? Cada uno su edad aproximada, aunque primero hacíamos otras cosas. A partir de los 6 meses, yo a partir del año, yo a partir de los 18 meses, yo llevo 50 años masticando y de vez en cuando me muerdo. Yo soy especialista en masticar, llevo 50 años haciéndolo y me muerdo. Con lo cual, por mucho que crees que sea baile, la cosa cambia un montón cuando te bajas a la realidad, al sitio correcto. Bien, dicho esto, primero, ya están abiertas las plazas, 5 nada más, ¿vale? Para quien quiera hacer el curso, está abierto durante una semana, nada más, 5 o los que haya. O sea, yo no, hay 3. Ahora es el último curso que está ese precio, el último mes, y probablemente a partir de septiembre ya los que entren nuevos, si quieren seguir perteneciendo a la comunidad, que no es para los antiguos ni para los que entren en agosto, si quieren seguir perteneciendo después de un año a la comunidad de alumnos, tocará, pues bueno, hacer una pequeña, un pequeño abono. Bueno, bien, dicho esto, los del canal VIP, tenéis vídeo, ¿vale? Vídeo con un análisis un poco más completo, ¿no? Evidentemente, el que vamos a ver ahora. Plan agosto, septiembre, a ver cómo se menea la cosa, ¿vale? Hay más cosas que os diré, porque tengo más cosas que deciros en el VIP, a lo largo, no sé si esta semana o la que viene, hay varios detalles que quiero terminar de pulir y que la información que os ponga sea buena, veraz y de primera, no cualquier cosa que se haga un chisme, ¿vale? Para poder tomar decisiones y sean clics, ¿vale? Aunque tenéis el vídeo anterior en el cual vienen esos clics, pero puede haber alguno más, ¿vale? Por el camino. Entonces, los dos últimos vídeos que tenéis del VIP, el que no lo haya visto, ahí lo tenéis. Verlo porque es que si no es una cagada, ya os lo digo yo. Dicho esto, vamos a comenzar conmigo. Venga, dame en rollo, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Por cierto, que me lo habéis preguntado, para la mentoría no cojo a nadie hasta septiembre, porque no terminan. Mientras no haya plazas, no cojo más gente de la que puedo o debo. Y no tengo más de cinco personas por trimestre tampoco. Tampoco. Más que nada porque es que no hay más días de la semana. Cinco. Y sábado y domingo hay que descansar. Entre comillas. Dicho esto, bien. Nuestra gráfica. Vamos a ver dos gráficas muy simples y muy sencillas para que no nos volvamos locos. De momento, ¿es fiable? Os pongo en el título. ¿Es fiable este rebote de Bitcoin? ¿Realmente hemos tocado el suelo? Y solamente dos detalles y dos gráficas muy sencillas. Primero, ¿qué está pasando en el SP500? Parecía que caía y empieza a hacer un martillo. ¿Qué está pasando en el euro? Que sigue cayendo. Es decir, el refugio no acaba de cuajar. Casi parece que cuaja más Bitcoin como refugio. Madre mía, ¿qué lo diría? Dicho esto, hemos caído hasta, depende del exchange, ¿vale? Hasta los 28.600, 28.500 y pico, 28.500 incluso en futuros. Y estamos rebotando y ya estamos recuperando los 29.000. Tremendo. Tremendo. Es una muy buena vela. Positiva. ¿Vale? Ha bajado a la zona nueva. No ha llegado a tocar, ¿vale? No ha llegado a tocar la media de 100. No ha llegado a tocar la línea de tendencia. No ha llegado a tocar la zona horizontal. Se ha acercado y ha rebotado. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que había mucha gente esperando con el dinero ahí abajo. Es más, es que ha habido gente que me decía, ¿por qué compras en la Rose Line si podemos comprar más abajo? Pues porque muchas veces pasan estas cosas. Ya he dicho esta mañana, y lo he dicho también en el video de Treserville, las opciones que hay, que están abiertas, siguen abiertas. Es decir, esta vela no me dice, porque un día termine así, no quiere decir que mañana no vaya a hacer otra roja y pasa otra roja y no vayamos a ir abajo y no nos vayamos a confundir. Yo he abierto dos posiciones, una de futuros y una de spot. Y me han dicho, había gente que me ha preguntado ya, ¿y por qué has abierto la de futuros? Pues muy sencillo, porque había la opción de que rebotase. Es más, si nos ponemos en gráfica semanal, la Rose Line, que ha sido una zona, ya lo he dicho, he explicado varias veces, soporte, soporte, soporte perdida, resistencia, la perdimos, y ahora nos ha servido de soporte. Yo no sé si va a rebotar, ¿vale? No sé, no tengo ni idea, pero era una posibilidad, con lo cual, dentro de ese cálculo de probabilidades, me decía, ¿vale? Mete en un largo, ¿hasta dónde? Pues desde la Rose Line yo se lo voy a meter hasta aquí. De momento. A no ser que vea cosas raras. ¿Vale? De momento. ¿Por qué? Porque posiblemente esta zona, parte superior del TP1, que nos ha servido de soporte, ahora va a ser una resistencia. La EMA 20, la tenemos aquí, y el 50% RSI, señores. ¿Vale? En cuatro horas estamos hablando de futuros, de una operación en el muy corto plazo, 5X, no nos volvemos locos. ¿Vale? Pero claro, mira, 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 mira cómo sube. Pero claro, estamos hablando de un 5% ya, más de un 5%, ¿vale? Y con ganas parece que se está meneando, ha habido volumen, era importante tener una vela con volumen, ya lo decíamos ayer. Bueno, vamos a ver cómo es esta otra, que tenía menos volumen, parece que está empezando a darse un poquito de alegría, venga, hárame para arriba, hárame para abajo, hárame para arriba, mira, hárame para la EMA 20, quiere ir. Entonces, bueno, yo, mi operación de futuros, a pesar de que se vaya arriba, si no, depende, bueno, tendría que verlo en el exchange, puede ser que ya se haya finiquitado, aunque me extraña por los futuros, suele ir un poquito por detrás, o no, en el momento que se liquide, ya está, ganada, más o menos va a ser en torno al 6% lo que gane, encantado de la vida, ya está, que se va más para arriba, para eso está el spot, que llegamos otra vez a la media de 50, y como nos ha hecho por todo el camino, nos mete otra vez la de torta, si no vamos para abajo, bueno, que de momento son bonitas las dos pelas, esta y esta, sí, vamos a ver el volumen, y vamos a ver el volumen de la siguiente, ¿vale? Recordar que si empezamos a bajar en el volumen, ya subir en el precio, ahí hay una divergencia importante, y lo que toca después es caer, entonces, bueno, como no sé lo que va a pasar, yo tengo mis objetivos, los tengo claros, y eso es lo que también procuro enseñar, cabroncetes, yo es lo que os enseño, luego hacéislo cada uno lo que os da la gana, pero bueno, para eso está la libre elección, yo siempre digo, no hay dos traders iguales, no existe, por mucho que quieras copiar a otro, hacer lo que hace otro, no hay dos traders iguales, hay una forma de hacer las cosas, es decir, hay lo que llamamos una escuela, ¿no? Hay una escuela, una forma de hacer las cosas, que, bueno, más o menos es igual, en todos, pues dentro de la escuela, con los alumnos, pues más o menos, todos se comportan de una forma muy similar, pero, hasta para hacer el análisis, se parecen, pero no son iguales, para tomar la decisión, se parecen, pero no son iguales, no hay dos traders iguales, cada uno se adapta en su trading, a su personalidad, a cómo cada uno es, en fin, y lo más importante, sentirse cómodo con las operaciones que hagas, si estás incómodo, incómodo, en tu operación, sal, sal, salte, ya está, te sales, asumes pérdidas, y al carajo, tres anuncios, seguidos, tres anuncios de qué, no sé de qué, dime, dime tres anuncios de qué, porque es que no entiendo, me pones aquí en el chat, del directo, porque estamos también en directo a la par, tres anuncios seguidos, que no sé, no sé, imagino que será, que ahí os meten anuncios, no, ni idea, ni para joder idea, vale, continuamos, de momento, bueno, bitcoin, creo, y le voy a mirar, ya que estoy, ya que estoy, me vais a permitir, un segundito, para que mire, a ver si, me ha salido, me ha salido, vale, ya estoy fuera, acabo de, acabo de cerrar esa operación, vale, pues ya está, fantástico, si era el objetivo, ah, o sea, me dices, vale, hasta yufu, eso es que también te tres anuncios, ya lo siento, ya lo sorry, pero es que eso no es cosa mía, eso, fíjate que incluso tengo vídeos, que sin monetizar, lo de Twitch no sé cómo va, pero lo de YouTube, tengo vídeos sin monetizar, y aún así, ellos ponen anuncios, dicen en mi casa, y es una normativa que hicieron hace no demasiado tiempo, incluso hay canales que no están monetizados, y ellos en esos vídeos no monetizados, ponen anuncios, ya sabéis que los canales, por ejemplo, los vídeos del VIP, no tenían por qué salir los anuncios, y salen anuncios, es tremendo, pero, pero claro, es la casa de YouTube, o es la casa de los morados, o es la casa de los otros, y como es su casa, pues oye, y ahora me diréis, que no estás zumbado, si lo mismo se va más para arriba, ya, ya, pero yo no sé si se va más para arriba, yo ya he hecho mi operación, ya me he podido ir a dormir tranquilo, el otro está, el otro está, en spot, bueno, está, a lo suyo, que ahora se va para abajo, ya haré las compras que tengo previstas más para abajo, como os he puesto en el vídeo del VIP, y si se va para arriba, también hay objetivos claros puestos, vale, bien, dicho esto, de momento, el movimiento de cuatro horas es bastante bueno, si vemos la vela de diario, fijaros que era una vela muerte mortal de necesidad, pero sin embargo, se ha convertido en un martillo muy bonito, pero, fijaros que anteriormente, también teníamos un martillo muy bonito, y aún así, nos fuimos para abajo, o sea, es decir, el martillo está muy bien, a ver, resulta que nos hemos ido a un soporte, rose line ancestral, muy importante, y hemos rebotado, hemos rebotado, fijaros como en diario, va subiendo el volumen poco a poco, pam, 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 bien, a ver, está subiendo desde la mierda, esto es como la economía española, si está subiendo desde la mierda, pues, parece que es la hostia, y es una mierda, importante, ¿qué es importante que está pasando? Dos cosas, una, que estamos recuperando, ¿veis? la línea de medias, en diario, está recuperarla, es importante, ¿por qué? porque la siguiente vela, si mañana es un poquito verde, esto se convierte en verde, y puede ser, que venga a cunarnos, como hizo aquí, ¿veis? como de rojo, pasa a verde, pues cuando pase a verde, digamos, ahí va, pues mira, a lo mejor no vamos para arriba, y hasta ganamos dinero, ¿vale? Esa es una opción, vamos otra, a cuatro horas, pero yo no la quería ver en esta gráfica, en esta, vale, algo que ha pasado, ayer fue, ¿veis que? bueno, no lo veis, ahora sí, un toque, dos toques, ayer dimos el tercer toque, ¿vale? y hemos caído, estamos hablando de velas en cuatro horas, pero bueno, en toda esta zona, en la que hemos acumulado, una parte se hemos distribuido, ha habido un poquito de todo, hemos estado cargando el tirachinas, pa, 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 y aclaro, cuando cargamos el tirachinas, lo normal es que bajemos, porque si no es imposible cargarlo hacia atrás, ¿vale? hasta dónde llegará, no lo sabemos, porque no sabemos los dientes de sierra que van a existir aquí, puede ser que ahora lo rompamos al alza, pero, volvamos a una hora, una hora, no, una hora en diario, pero no era en esta gráfica, es que tengo unas cuantas gráficas sobre Bitcoin, porque me gusta verlos desde diferentes puntos, ¿vale? y es esta, la de futuros, vemos que aquí, tal y como tengo puesto el canal, y tal y como se han desarrollado estos futuros, no tenemos toque a la línea de tendencia tampoco, ¿vale? este es un canal diferente, y es que hay veces que mola ver las perspectivas, desde otro punto de vista, y hay que verlas, ¿vale? tenéis que intentar hacer varios canales distintos, varias formas de verlo, Ethereum por su parte, veis que la línea de tendencia también, toque, 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 el cuarto toque, ha salvado, o sea que también está bien, de momento, ha salvado de momento, jeje, esto no es una ciencia exacta, ni mucho menos, ¿vale? entonces, bueno, en principio, en principio, la vela de cuatro horas, tanto una como la otra, están muy bien, vamos a ver cómo acaba esta, no vayamos a ponernos la piel del oso, antes de cazarlo, de haberlo cazado, en este caso, objetivo, se nos van a pasar dos cosas, ¿vale? es romper esta línea de tendencia, al alza, que más justo coincide con, prácticamente con la zona de 50, en conjunto con, la resistencia que tenemos, si rompemos eso, no vamos para arriba, si no, tendremos otras cosas, pero irnos para arriba, no, y luego hay otra cosa, que es bastante, bastante importante, y es esta siguiente línea de tendencia, que os voy a mostrar, aquí, bueno, la voy a mostrar desde aquí, incluso, ¿vale? que es esta, tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, el quinto, ¿lo hemos dado? no, como podéis ver, bueno, la línea de tendencia que tengo aquí, son experimentales, otros rollos, pero esto no, esto no es experimental, es decir, el RSI, diario, ¿vale? es diario, ya no es una hora, no es un 15 minutos, no, es diario, toque, 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 mínimos que van ascendiendo, evidentemente, lo lógico, es que vayamos a hacer un toque en esa zona, un toque en esa zona, ¿a qué precio nos podría corresponder? pues finalmente, a la zona de 20, perdón, de 28, 28, 200, debería de caer ahí, de hecho, ha estado el RSI casi, 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 casi en la zona, cuando la vela estaba abajo, puede ser un falso toque a la RSI, porque ya sabéis que el RSI solamente lo que cuenta son los cierres, ¿vale? los cierres de velas, no cuentan las mechas, entonces, puede ser que hubiese un toque ahí abajo, podríamos verlo, es decir, si alguna vez quieres ver esto, es bastante sencillo, tú te vienes aquí al RSI, vemos que tenemos el cierre ahí, le damos a la ruedecita, nos vamos a la entrada de datos, y le decimos, en la longitud del RSI, le decimos fuente, en vez del cierre, vamos a decirle el mínimo, ¿vale? y en ese momento, fijaros, ¿veis lo que os decía? ¿cómo la mecha, casi casi el RSI, ha tocado la zona? mirad, lo ampliamos, ahora está muy ampliado, y parece que está muy lejos, pero, casi casi la ha tocado, ¿vale? ahora me vuelvo a la ruedecita, y le vuelvo a decir, en vez de mínimo, le digo, al cierre, y veis que, vuelve a cambiar, vale, entonces, ahora ya no está tan cerquita, ya ha cambiado un poquito, bien, dicho esto, un truquito, para cuando veáis, queréis medir las mechas, si han llegado o no han llegado, pues ahí lo tenéis, Ethereum, luego ya hemos visto, que lo ha hecho bastante, bastante bien, el Total Market, se ha medido una castaña, está rojo, y la dominancia de Bitcoin, que estaba cayendo por la mañana, parece que quiere intentar resurgir, vamos a verlo, a pesar de eso, fijaros, como ha abierto con GAP, la dominancia, ¿veis que a pesar de ser una vela, que está por encima de la anterior, es una vela roja, ¿por qué? porque desde esta apertura, perdón, desde este cierre que hizo aquí, en 49,81, ha abierto aquí arriba, en 49,90, es muy poquito, pero no deja de ser, una apertura al alza con GAP, y bueno, pues ahí está, son curiosidades que pasan, y yo sé que hay gente, que a lo mejor no lo ha visto nunca, pues ahí lo tenéis, más volumen, más movimiento, alegría, 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 el dólar index, que la sigue jugando, sigue jugando con la economía del mundo entero, pues ahí estamos, porque como el resto de estados, no son capaces de tomar decisiones por sí mismos, pues dólar más caro, todo más caro, ¿eso qué significa? IPCA de alza, ¿vale? sobre todo para nosotros, ellos a lo mejor en su balanza de exportaciones, les va de maravilla, pero para nosotros, absolutamente no, bien, dicho esto, la parte negativa, tenemos alpaca con un 21, hidra, con un 20, melon, con un 13, es el melon, ayer lo vimos, y dijimos, nos salimos a tiempo, y nos salimos, y pues no, se ha metido un castañazo, planet, omg, usdt, también está por ahí, un 5 y pico, de xy, celo, también celo es buena cosa, ha intentado romper esa, y no ha podido, una falsa ruptura, otra vez, igual que ha hecho una, dos, otra tercera, vamos a ver cómo acaba el día, que es lo importante, no había VLX, velas, hace tiempo que no vemos velas, tengo un poquito abandonado, es que claro, mientras no termine esta sangría, parece que va a empezar a frenar, pero no sabes cuándo, o sea, esto es, no sé si el proyecto se ha ido al carajo, no se ha ido al carajo, si alguien lo sabe, pues yo primero decís, pero, yo de momento, mientras no demuestre algo, no, no lo tocaría ni con un palo, es en xy, bien, de momento está retrocediendo, es algo normal, a una zona de soporte pura y dura, donde podría ser una buena zona de compra, Ruth, que lo vimos el otro día, cuatro, y hay bastantes ahí en torno a eso, pero bueno, ya, ya hemos terminado, porque ya por debajo del 5, poca chicha ahí, en la parte positiva, en el lado de los ganadores, aquí tenemos a los cortos de bitcoin, los cortos de bitcoin, fíjate, si bien te lo digo, arrancan, de momento esta línea de tendencia, le está haciendo de resistencia, junto con esta zona horizontal, que es otra resistencia más pura, dentro de lo que es el valor, así que bueno, pues ahí estamos, no conseguimos bajar hasta este punto, que era la confluencia ideal, si hubiera seguido bajando, ahí ha empezado a rebotar, y bueno, parece que empezamos a alimentar posiciones de cortos, Coti, 12,53, taca, 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 vale, decíamos, bueno, pues si esta línea de tendencia la rompe, puede ser buena, de momento, no la ha roto, está ahí, pero no la ha roto, la zona de soporte ha sido ideal, perfecta, pero nos hace falta esa ruptura, sí que decíamos que si esto era una zona de compra, pues podríamos tener un arranque bueno, 12%, ahí lo tenemos, vale, ahora, ¿qué necesitamos? Esta ruptura con su pullback, yo entraría en un pullback, vale, no entraría en la ruptura, y bueno, tenemos seguramente, vamos a encender el all-in-one con nuestras medias, y estaremos a punto de conseguir, efectivamente, vemos ya, bueno, aquí tenemos un cruce que ya está descontado por el rebote, ahora nos da la vuelta, y con la ruptura van a coincidir todas estas medias cruzándose al alza, cosa muy, muy positiva, la siguiente ruptura va a ser volver y otra vez a la media de 100, y es muy rico, porque fijaros que aquí tenemos un 12%, y desde la línea de tendencia a la media de 100, tenemos un 17, o sea que muy bueno, vale, muy atentos a estas cosas, vamos a ver cómo cierra el día, qué es lo importante, sobre todo, para que nos diga lo positivo, tiene que cerrar por encima de la EMA 20, a partir de ahí, fantástico, ¿qué más tenemos por aquí? FX, S, CRDV, Badger, bueno, tenemos unos cuantos beneficios, madre mía, buen rebote, buen rebote, imagino que será muy bueno con el rebote de Bitcoin, a ver, Castellufo me dice Algorand, venga, si no te preocupes que ahora viramos Algorand, vale, Biggage, Matrix por aquí, Maker, también buena cosa, sigue su caminito al alza, no hace pullback, no termina de hacerlo, así que bueno, bienvenido sea, o sea, a por la resistencia, cuando llegue aquí, podremos tomar decisiones, estar muy atentos a Maker, porque cuando llegue aquí, quien quiera entrar en cortos y demás, pues podrá hacerlo seguramente, si es que llega, si antes no hace pullback, pero de momento, está desatado, Preserve también, 32 centavos, Melos, CTRS, Polis y Phantom, con un 3.70 aproximadamente, intentando salir de la mierda, intentando hacer un doble suelo en la zona, sería bastante bonito, porque hay muchas con esa forma, que quieren hacer este doble suelo, hay algunas ya atravesando la media de 50 hacia la de 100, para cumplir con el vértice, e intentar ir a la danza, ya veremos, vale, me pides Algorand, vamos a ver, algo, un 0.27, esta planita, está, es que está, intentando esta cuña, esta línea de tendencia, la debe de romper ya, está en ello, está en ello, ha bajado justo al mínimo anterior, y ha rebotado con ganas, igual que ha rebotado todo, no es que haya rebotado, una barbaridad, pero si lo medimos, estamos hablando de un 4.24, de mecha, no está mal, no está nada mal, rompiendo la línea, ¿qué pasa, qué haría yo con Algorand? En principio, en el momento que tenga cruces de medias, ya tenemos una cosa, vale, la ruptura de esta línea de tendencia, objetivo, de momento, desde aquí, es venirse, a la zona de 0.12, pero, pero, si consolida fuertemente, por encima de la media de 50, seguramente, no solamente se va a ir, a la media de 100, en este máximo relativo anterior, sino que se va a ir a la línea de tendencia, en algún punto, eso es un porcentaje muy alto, ten en cuenta que solamente, venir a la línea verde, que tengo marcados, un 15%, a la media de 100, ahora mismo es un 25, y a la línea de tendencia, teniendo en cuenta, que tendría un desplazamiento lateral, estamos hablando de un 33%, más o menos, es un pellizco bastante interesante, yo no lo veo mal, es decir, desde el hundimiento, ¿qué tenemos ahora mismo aquí? Tenemos, fijaros, desde los cierres, este cierre, a este cierre, desciende, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí? Una divergencia, alcista, pues ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues en la línea de tendencia, que nos genera, lo uno y lo otro, ¿vale? Y ahora mismo, el gacho, está tocándola, tocó aquí, tocamos aquí, uno y dos, tres, estamos tocando la cuarta, rebotamos y no vamos a la zona de 50, importante, ¿qué buscamos? Esta zona previa, en zona de 48 y medio, más o menos, RSI, buscamos, aquí, ¿vale? un poquito por debajo el punteado de 50, buscamos que lo pase en RSI, y aquí, buscaremos este pivote, el siguiente pivote, que está en la zona de 0,11, que lo rompa, ¿vale? En el momento que lo rompa, y rompemos aquí, seguramente va a romper primero el RSI, si el movimiento es bueno, luego lo romperemos en precio, a partir de ahí, entrada y, pues hasta donde nos dé el objetivo, ¿vale? Está bien, yo en principio, no lo veo mal, porque está rebotando en el suelo, un suelo, dos suelos, pero, si yo tuviera que entrar, si yo no hubiera entrado en Álborán, ni tuvieran que entrar, esperaría a este cruce de medias aquí, ¿vale? Cotonius, Aupa, Tiburones, ¡vamos! ¡Ay, Tiburcios! Venga, con dos cojones. Bien, poca cosa más que añadir, si me habéis pedido, tengo alguna petición por aquí, venga, vamos a verla, que tengo por aquí los, los comentarios, hay gente que se aburre mucho, hay gente que tiene una vida, muy chunga, incluso sin ver el vídeo, ya está comentando, o sea, es tremendo, a mí porque me da pena, ¿no? Pero hay gente que, yo entiendo que sufre con esas cosas, dices, tío, me he molestado en hacer algo, y la gente, sin ni siquiera, porque por el comentario que hacen, no han visto el vídeo, comentan y dicen tonterías, joder, vale, rapidillo, rapidillo me dice aquí, puedes analizar ENS, versus USDT, vale, ENS, yo no sé si la tengo, no me suena, pero bueno, está bien que vaya diciéndome cosas, ENS, la tengo, joder, porque muchas veces, tengamos o no lo tenga, la haya analizado muchas veces o nunca, pero oye, pues vamos conociendo todos los otros proyectos, que muchas veces ni hemos oído hablar de ellos, vale, aquí tiene una forma un poco rara, que me imagino que estarás pensando que aquí hay un hombro, que aquí hay una cabeza, y que aquí pueda formarse un hombro, si no pasa la media de 100, puede ser, ¿qué te puedo decir positivo al respecto? Primero, ya sabes que estamos en una zona de resistencia, vale, aquí, desde aquí, aquí la perdí un poquito, bueno, al final, desde este punto, nos hemos ido a la baja, ha sido resistencia una vez, ha sido resistencia dos veces, y ahora intenta volver otra vez a la alza, la media de 100, le está pegando collejas, y es la que le está mandando, otra vez a la parte, a la parte baja, de momento, la que le ha estado puteando al principio, que es la de 50, ya la ha sobrepasado, eso es bueno, vale, eso es muy muy bueno, y ahora le toca la media de 100, de momento, el volumen ha subido, vemos que en las velas de diario, teníamos un volumen que iba bajando, esto era mosqueante, ¿no? porque si ibas bajando, veis que tenemos aquí, tres velas que el volumen baja, pues, ¿qué pasa a la siguiente vela? pues, que tenemos una vela roja, aunque, fijaros en el mosqueo y cómo rebotó, esto demuestra, fortaleza, a pesar de la mierda del volumen que tenía, luego, en cuanto ha pasado la EMA20, el volumen se dispara, y hoy, entre el menito que ha pegado arriba y abajo, pues más, en principio, imagino que estás dentro, si estás dentro, ¿qué objetivos puede tener esto? pues objetivos, por lo menos, a la media de 200, que creo que son los objetivos que van a llegar, la mayoría de las altcoins, que no la han sobrepasado, ¿vale? las que la tienen por debajo, si no has entrado, ¿qué esperaría yo? ruptura, en R6, de los 57, 58, junto con la media de 100, yo creo que esta resistencia la va a pasar, el momento que la que pase la media de 100, se va a ir para arriba, ¿a dónde? primer objetivo, a 10,80 aproximadamente, estos máximos que tenemos aquí, y segundo objetivo, la media de 200, tiene un punto de bivote, ahora mismo correspondiente a ella, pero bueno, yo creo que lo cogería por debajo, entonces, el porcentaje no es nada desdeñable, tampoco, fíjate que, al punto de bivote, un 9,5, y al siguiente, con la media de, tenemos un 18, 19% más o menos, para, un poquito antes de, lo pongo antes de la media de 200, porque se supone que la media de 200 va a seguir cayendo, antes de que él empiece a subir, vigilaría el volumen, y vigilaría la ruptura de la media de 100, con esos dos, con esas dos premisas, se va a ir a la siguiente, fácilmente, son trades de oportunidad, que van saliendo, y que hay que aprovecharlos, para eso están, no hay más, que más tenemos aquí, hace por ver el CELL, el RSI de diario, 4 horas, en 14 o en 21, pues depende, ya te he contestado también a eso, vale aquí, buenos días, CRV, ya sabía que tenía otra, CRV en diario, pues, CRV en diario, ¿dónde está CRV? A ver, ¿qué hay de aquí? Ahora, aquí tenemos, aquí tenemos, tú flipas, ¿de verdad te crees lo de los 500? deja de ilusionar a la gente, y yo le he puesto, comentar un vídeo sin verlo, mmm, ay Dios mío, no voy a decir nada, que luego todo se sabe, que luego me decís que, bueno, hace mucho tiempo, que no pongo un título de esos míos, parece que quiere hacer un doble suelo, de momento ha rebotado, con las mechas bastante más abajo, fijaros, dónde se ha ido, el RSI, a pesar de que, la mecha mide, ¿cuánto mide? ¿qué porcentaje mide? es tremendo, vaya a dar por rebote, bueno, un 17,5% mide la mecha, toma, toma ya, y fijaros, que se ha ido al borde, imaginar dónde ha estado bajando, si has comprado, si has comprado, ahora mismo, CRV en la caída, no sé si lo has hecho, no tengo ni idea, pero fíjate que es una zona, bastante clara, toque, 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 lo normal es que rebote, y se pueda rebotar, que menos que hasta el vértice, ya no digo hasta el vértice de esta zona, hasta este vértice, en 0,71, puede ser buena, si genera doble suelo finalmente, vale, pues se irá a la medida de 200, como creo que van a ir la mayoría de las altcoins, que están en esta situación, pero primero, debería ir a la medida de 50, yo no hubiera entrado, vale, en este caso, a lo mejor, si hubo una compra de riesgo en esa zona, porque es una zona histórica importante, vale, pero si me preguntas para entrar, yo ahora mismo no entraría, porque igual que puede rebotar, se te puede ir abajo, ahora, vemos premio versus castigo, vale, es decir, de donde estamos ahora, vamos a suponer que queremos entrar, y que decimos, vamos a entrar, el premio hasta el objetivo, bueno, objetivo número 1,50, 17,5%, objetivo número 2, 100, 26%, objetivo número 3 y final, más o menos sería un 41%, vale, en la zona de 0,87, por lo digo, por este máximo, más que por la medida de 200, vale, ahora, esos son los objetivos que tenemos al alza y posibles premios, pero claro, en un valor que es posible que vuelva a besar esa zona, vale, es bastante posible, pues, tenemos un pescozón del 20%, ¿es soportable para un altcoin? Sí, yo creo que el 20% es el límite en ese aspecto, e inclusive si tú haces una compra aquí de 100 pavetes, ya que haces otra aquí de 100 pavetes, la zona intermedia, los 0,54, no es mala, para un rebote posterior, y bueno, y un proyecto que ya es antiguo, o sea, el CRV no acaba de nacer, estamos hablando de un proyecto del 20%, vale, entonces, bueno, tiene más tiempo, tiene bastante más tiempo CRV, contra el títer, o sea, perdón, contra Bitcoin, pero contra el títer tiene menos histórico, está complicado, sí, porque ha estado cayendo, pero fijaros como cada vez que ha tocado esta zona, ha pegado un buen rebote, esta zona ha pegado un buen rebote, esta zona ha pegado un buen rebote, y vuelve a tocarla, el rebote más pequeño que ha tenido, bueno, no voy a contar desde la mecha, vamos a contar más o menos de la zona que tenemos marcada, el más pequeño ha sido de un 41%, que es un poco lo que acabamos de valorar ahora mismo, desde el punto en el que estamos, ¿hay riesgo? Sí, claro, pero también hay premio, evidentemente, que puede hacer un diente de sierra aquí, y fastidiarte ese 20%, sí, pero en un periodo de tiempo X, probablemente vaya con un poco a la media de 100, a la media de 100, eso ya es algo que tiene que medir cada uno, ese riesgo hay que medirlo, hay que medirlo muy bien, sobre todo, si dentro de tu dolor, pues está eso, está decir, bueno, pues no tengo ningún problema, y si bajas el 20%, mejoro mi posición, y luego tiro para arriba, ya está, esto es así, o sea, esa es la dura pida del trader, tomando decisiones todo el día, bien, no hay nada más que decir, ahora me habéis dicho algo por aquí, gracias vos, buenas tardes, muy buenas tardes, leí que di 70 y 70 y, no, joder, es que con estas gafas hay veces que veo, mejor o veces que veo peor, con las progresivas, que con estas, bueno, poco más que añadir, vale, tener muy en cuenta, dentro de lo que el vídeo, mira, fijaros, podría haber hecho más, sí, podría haber hecho más, pero mi objetivo, y creo que esto es importante, que todos lo tengáis claro, tu objetivo de trading tiene que ser uno, tiene que ser claro, tiene que ser definido, sea lo que sea, ya está en mi bolsillo, ya está, y ahora buscar la siguiente oportunidad, punto, en bitcoin, en cualquiera de los otros 25.000 altcoins, o, en cualquiera de los otros 50.000 valores que hay en el mercado, que son muchos, vale, bien, dicho esto, también de vez en cuando pierdo dinero, las cosas, esa es la realidad, si alguien nos dice lo contrario, os está engañando, os está mintiendo, como un cosaco, dicho esto, bueno, bitcoin, cuatro horas, me interesa mucho, y tenemos que ver muy bien, la vela de diario, vale, que es la, la que va a mandar, ¿por qué? porque si cierra como está ahora, o por encima, vale, es muy, muy golosa, es muy golosa, vale, tenerlo muy en cuenta, tener en cuenta esa parte de RSI que hemos visto antes, del apoyo, en la zona de mínimos, y a partir de aquí, cada uno que tome sus decisiones, mucha suerte en los premiados, y espero que sean muy positivos los movimientos que haya, lo importante, como digo siempre del mercado, es que se mueva, da igual el sentido que se mueva, pero que se mueva, lo malo, son estas zonas laterales, con tan poquito movimiento, que, si, te empiezas a meter en futuros, te vas arriesgando, porque te aburres, y cuando llegas a una de estas, sin querer, en una mecha tan pequeñita, te ha fulminado, lo ha pasado a mucha gente hoy, que ahí han caído, como chinches, siendo un porcentaje muy pequeñito, porque es un porcentaje pequeñito, pero, ha habido gente, con unos múltiplos, muy interesantes de apalancamiento, pues que se han metido en una castaña, y ya está, ya ha sido suficiente, como para que esto, rebote, así que no me rollo más, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha catela, guardar liquidez, para esas oportunidades, que van a surgir en el mercado, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao, la paz, la paz, la paz, Gracias por ver el video.